Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, ya que recientemente probé el Chevrolet Corvette ZR1 de 1995, me pareció una buena idea probar ahora el Chevrolet Corvette ZO6 o Z06 de 2002 Es el coche que tenemos aquí delante y esto ya es un Corvette C5, es decir un Corvette de quinta generación Y se nota que esta generación es bastante más moderna que las anteriores, aunque bueno, lo mismo dije por la generación anterior Pero claro, se nota que el Corvette C4 es un coche de los años 80-90, mientras que este se ve que es un coche de finales de los años 90-principios de los años 2000 Aunque bueno, con estos faros escamoteables muy de principios de los años 2000 no parece, porque este tipo de faros empezaban a escasear bastante por aquella época Pero claro, esta generación empezó en los años 90 y el resto de la carrocería sí que me parece la de un coche que podría haberse vendido perfectamente en los años 2000 Así que bueno, sí que pega como un coche de esta época Y aparte de esto, pues claro, me imagino que este coche tendrá más potencia que la generación anterior No estoy seguro, porque claro, esto es una variante ZO6 y creo que las variantes ZR1 suelen correr más Pero claro, es de la generación siguiente, así que creo que tendrá más potencia, creo, espero Y claro, tiene más puntos de rendimiento, este coche ya está al principio de la clase A De hecho tiene un poquito más de puntos de rendimiento que el Dodge Viper de primera generación Lo cual me parece bastante curioso, porque el Dodge Viper sigue teniendo más potencia bajo el capó Pero claro, me imagino que este coche será más manejable, al menos eso es lo que espero hoy En fin, solo hay una forma de averiguarlo, así que bueno, vamos a salirnos del modo fotografía Y vamos a probar este coche en tres carreras como es de costumbre Vamos a empezar por la carrera de velocidad de las Barrancas de Cobre Vamos a probar este coche contra coches de su misma categoría Este coche también está en la categoría de más el Car Retro Pero claro, como es un coche que ya está al principio de la clase A Pues me imagino que veremos un poquito más de variedad de adversarios Aunque bueno, creo que como muchos solo veremos tres coches más Que será este coche, el Dodge Viper y el kit, el coche fantástico de... Bueno, del pack de DLC de Universal básicamente Sin embargo, el coche sale como recomendado Oye, esto es una buena señal el hecho de que el coche salga como recomendado Aunque bueno, con la generación anterior creo que el coche no salía como recomendado Y aún así, pues no era difícil ganar carreras Pero claro, a lo mejor ahora resultará todavía más fácil Aunque bueno, también me ha pasado a veces que algunos coches salen como recomendados Y luego resultan no ser especialmente buenos Espero que este sea un caso en el cual el coche sale como recomendado Por un motivo... por un motivo entendible Por un motivo justo Porque sea bueno de verdad básicamente Cruzo los dedos, oye Veremos a ver qué coches conducen mis adversarios Como digo, en esta categoría... Hombre, es un muscle car así que pega en la categoría de muscle car retro Pero claro, si lo pones al lado de un Monte Carlo por ejemplo Es que este coche no pega mucho O sea, este coche tiene el aspecto de un supercoche Y el que tenemos al lado pues no tanto Es un poco... un poco curiosa la categoría más el car retro Pero bueno, vamos a darle a iniciar evento de carrera Y vamos a ver qué podemos hacer oye A ver, a ver Sin embargo sí que creo que este coche pega bien al lado de un Mustang O de... o de un Camaro Firebird El... por ejemplo el coche fantástico que tenemos ahí delante Es un... es técnicamente un Firebird También pega bien al lado de un Viper Nos ha adelantado un Viper precisamente Como digo, el coche debería tener un poquito más de potencia Que el coche que estoy conduciendo Pero sin embargo, bueno Si tengo más puntos de rendimiento En algo tengo que ser mejor que el Viper Oye, el joye me pide que rebobine Porque me ha tocado un poco el Viper Me ha tocado él, no he sido yo Vámonos por aquí Adelantamos al Viper Perfecto, perfecto Adelantamos también al Monte Carlo Aquí delante tenemos un Ford Mustang SVT Cobra R Uno de los años 80 O de principios de los años 90 podría ser Aquí tenemos un Pontiac Firebird Bastante guapo también, oye Lo adelantamos, lo adelantamos Perfecto, perfecto Y delante tenemos un Ford Mustang Victoria Que no pega nada Contra pues un coche como el mío, la verdad Y bueno, en primera posición También tenemos un coche que no pega demasiado Pero... tiene sentido O sea, tengo entendido que el Buijan X Será un coche bastante potente para su época Pero claro, su época es... El principio de los años 80 Si no me equivoco No es... No es un coche de finales de los años 90 Principios de los 2000 Como el mío Y claro, tengo entendido que Donde brilla realmente El Buijan X Es en aceleraciones En carreras de aceleración No creo que sea especialmente bueno En curvas Pero bueno Podría estar equivocado, oye Vamos a adelantarlo en todo caso Y con esto me coloco En primera posición Al 42% de la carrera Oye, nada mal Estamos más o menos a la mitad de la carrera Y solo me queda pues alcanzar Y pasarme la segunda mitad de la carrera En primera posición Cosa que no debería ser demasiado difícil Oye El coche se siente bastante manejable La verdad me está gustando Como se controla No tengo la intención de tunear Este coche en este vídeo Pero a lo mejor hago Hago una secuela de este vídeo Probando este coche En la expansión Hot Wheels Básicamente Y en la expansión Hot Wheels A lo mejor sí que tuneo el coche Me gustaría Bueno, aunque sea poniéndole El alerón genérico de Forza Y el splitter genérico de Forza Y intentar convertirlo En el C5R Obviamente Bueno No se va a parecer mucho A un C5R Porque claro El alerón genérico de Forza No se parece al alerón del C5R Y tampoco pues podré poner Las modificaciones En la parte delantera Que si recuerda bien El C5R No tenía faros escamoteables Y también tenía unos faros En... En la parte frontal No sé cómo llamar esto Así que bueno Vamos a poner el modo fotografía Solo para... Solo para verlo En esta parte que está tapada de aquí De hecho Podría ser que hay faros Detrás de esto No estoy seguro la verdad No conozco tanto Esta generación del Corvette Aunque es una generación Que me gusta muchísimo la verdad La primera vez que la vi En un videojuego Fue en el Gran Turismo 3 Un juego que no sé Si es del año 2000 O del año 2001 En todo caso Será el... El tercer Corvette Que habré visto En un... En un videojuego O sea La primera generación de Corvette Que habré visto Es la C4 En el Gran Turismo 1 También estaba En el Gran Turismo 1 La generación C2 En el modo arcade Solo en el modo arcade Oye Lo cual me resulta curioso Y bueno Luego ya pues El siguiente juego de la saga Gran Turismo que he jugado Fue el 3 Me salté el 2 Que es uno de los mejores Por desgracia Por eso tengo la intención De pasármelo algún día En fin O sea como sea Vamos a ver que velocidad Podemos pillar en esta parte De aquí Oye Creo que 250 por hora Debería poder pillar Uf Me quedé muy cerca Me quedé a 249 kilómetros por hora Pero no me atreví A ir un poquito más rápido Porque me vi estampándome Contra las barreras Vámonos girando Por aquí Y ahí delante Está la beta Así que bueno La cosa ha ido bien Con este coche Oye También es una generación Que recuerdo con bastante cariño Precisamente por salir En el Gran Turismo 3 Dios Eso sí Lo he reventado En fin En fin Primera carrera Primera victoria Ahora vamos a probar este coche En una carrera callejera Contra oponentes Más aleatorios De diferentes tipos Oye A ver que coches salen Y a ver que puedo hacer Contra estos coches No sé dónde probarlo Exactamente Yo diría que Hombre hay una carrera callejera Cerca de aquí Vamos a probarlo en esta No sé si hice esta misma carrera Con el Corvette C4 No me suena sinceramente Pero bueno Si es el caso Pues no pasará por repetirse un poco Oye En fin En fin Vamos a ver Vamos a ver He conseguido una ruleta Y vamos a darle a entrar en el evento Perfecto Me imagino que el coche Seguirá saliendo como recomendado Pero ojo A lo mejor me equivoco A lo mejor En esta carrera no sale como tal Habrá que ver Porque claro En el mapa principal No es como En la expansión de rally Donde un coche te sale O como recomendado En todas las carreras O en ninguna Aquí puede salir como recomendado En una carrera Pero otra no Creo que también puede pasar En carreras del mismo tipo Técnicamente Las carreras callejeras Y las carreras de asfalto No son del mismo tipo Aunque bueno La diferencia es que Bueno Unas siempre son nocturnas Y hay tráfico Y en las otras Pues a veces son diurnas A veces son nocturnas Y no hay tráfico Ya ves tú la diferencia Y bueno También que no hay barreras En las carreras callejeras Pero bueno Otra diferencia Bastante Bastante pequeña La verdad Tengo curiosidad por ver Que coches van a conducir Mis adversarios Que coches van a aparecer Esto es otro coche Que en mi opinión También pegaría bien En la categoría de supercoches retro Lo pondría antes en supercoches retro Que en muscle car retro Básicamente porque lo veo más Al lado de Al lado de un BBV M1 O de un Porsche 911 Turbo 3.3 Antes que Contra un Ford Crown Victoria O un Buick NX Por ejemplo Pero bueno Esto solamente soy yo Vamos a darle a iniciar Evento de carrera Y vamos a ver Que podemos hacer Oye Astras Es verdad que El Ford Focus RS De 2017 Es un coche Que también es de clase A Me resulta muy raro Verlo en una misma carrera Con el Con el Corvette ZO6 Del 2002 Que tenemos por aquí Tenemos un montón de vehículos Todo terreno en esta carrera Esto no me termina de gustar mucho La verdad Tenemos ahí Creo que es el Jeep Trailcat Pero podría estar equivocado Sé que hay otro Jeep De tamaño enorme Que no me acuerdo el nombre Vámonos Por aquí También tenemos ahí Un Audi TT Ostras Me gusta bastante Que salga el Nissan Z De 2023 Eso Eso está bastante guapo Luego tenemos un coche Que está en la categoría De Super Berlina Si no me equivoco Parece un BMW Pero no estoy seguro Tendría que acercarme un poquito más Para reconocerlo mejor Tampoco soy muy conocedor De BMW Seré sincero Adelantamos al Audi TT Oye Pues por lo demás Me gustan los coches Que están saliendo En esta carrera Hablando de Este coche Que claro Es un coche del año 2002 Aunque bueno Esta generación Creo que empezó a finales De los años 90 Y que salga un Audi TT En esta carrera Me encantaría tener un Audi TT De primera generación Creo que estaría bastante interesante Oye Y si es un BMW Que tenemos detrás El que hemos adelantado Ahí delante Tenemos el Hammer eléctrico Y en primera posición Tenemos un Hyundai eléctrico Que está en la categoría de Creo que es un coche Que parece un coche compacto Pero lo metieron En la categoría de SUV Lo que pasa bastante Con coches de la marca Hyundai Lo cual me resulta raro Oye Al menos creo que Este es uno de los Que ayudaron en la categoría de SUV Como digo Pegabas como coche compacto Pero bueno A ver si lo consigo adelantar Estamos al 49 El 50% De la carrera Ya estamos justo a la mitad Debería poder adelantarlo En las siguientes curvas No debería ser demasiado difícil Oye En algo tengo que ser mejor Que este coche Me imagino que en cuanto a aceleración Quizás no Porque Mi coche pues es un coche Con motor de gasolina Aunque bueno Es un Master Car Tiene bastante potencia Bajo el capó Así que nunca se sabe Pero claro Me imagino que Donde le superaré Será en En curvas O en velocidad máxima Ahora que lo pienso También es posible A ver si alcanzamos un poquito De velocidad Y consigo dejar atrás El coche que tengo Precisamente detrás Oye Estamos al 67 68 Y 69% De la carrera Nice Vámonos por aquí Vámonos girando Espero dejarlo atrás Vale Si lo estoy dejando Un poco atrás Parece que para ser Un coche eléctrico El coche que tenemos detrás Que creo que es un Hyundai Ioniq algo Pero no estoy seguro Del número en sí Es un coche Que no tiene mucha aceleración Bueno Hay algunos coches así En cuanto a coches eléctricos Normalitos Que no tienen No aceleran mucho Típicamente Claro Tengo entendido Que los coches eléctricos Suelen tener una aceleración Bastante más bestia Que los Que los coches de gasolina Pero se ve que no es el caso Con todos Me pregunto si Esto de que Algunos coches eléctricos No aceleran tan a lo bestia Está hecho A posta o no Por razones de seguridad O vete tú a saber el qué No lo sé Me lo pregunto Quizás es una pregunta tonta Porque claro ¿Por qué iban a hacer esto a posta? No tiene No tiene sentido Me lo pregunto Aún así Me hago preguntas tontas a veces Pero es que Hay que hacerse las preguntas tontas Porque si no Nunca tendrás las respuestas Y siempre Pues tendrás creencias tontas En fin En fin Segunda carrera Segunda victoria Oye Vamos a probar ahora este coche En una tercera y última carrera Y vamos a ver Cómo va Vamos a probarlo En una carrera de coches De los años 2000 Y dónde podríamos probar este coche No me atrevería a probarlo En una carrera que tenga Curvas muy cerradas Seré completamente sincero Y bueno Para variar un poco Vamos a probarlo por aquí Aquí hay una curva un poquito cerrada Un giro a 90 grados A la derecha Que es bastante peligroso Porque los adversarios Pues no A veces no frenan tanto Como tú Y te estampan Contra la pared Espero que no ocurra Esto esta vez Solo me ha pasado en esta carrera Oye O sobre todo me ha pasado en esta carrera Vamos a darle a crear plano A ver A ver Y claro También podría hacer una carrera De coches de marca Chevrolet Contra Dodge Pero claro No me interesa demasiado Ver vehículos así En plan todoterreno Y este tipo de cosas Vamos a Vamos a hacer una carrera De coches de los años 2000 Y ahí que salga Lo que tenga que salir Vamos a darle a publicar Espero que salgan Coches interesantes Ostras Y esto Será una carrera de Corvettes No estoy seguro Vamos a Vamos a mirarlo Ahora tengo curiosidad Ver coches válidos Que tenemos por aquí Ostras Vale Tenemos Ostras Pues esto me parece Bastante interesante En verdad Pero claro En cuanto a Chevrolet Ostras ¿En qué momento hice esta carrera? No estoy seguro Pero ¿Sabes qué? En lugar de hacer lo que iba Diciendo que iba a hacer Vamos a salir sin guardar Vamos a irme a mis creaciones Y vamos a elegir esto Aquí tenéis el código para compartir Por si os interesa Y a ver qué tal Oye Parece una carrera de coches GT Contra Contra muscle cars Y claro Incluye muscle cars modernos Muscle cars retro Ostras Esto está interesante A ver qué tal Ahora tengo curiosidad Oye Ahora como el coche que conduzca Sea el más viejo que haya Va a ser curioso Pero bueno Nada Yo creo que va a pegar hoy Aunque sea Sí Y este coche también Lo veo compitiendo Contra coches GT Entiendo que claro No pegaría en esta categoría Como tal Porque no tendrá el manejo De un coche GT Me imagino Pero claro Será más por eso Que por otra cosa Y probablemente Porque no tenga el valor De un coche GT Bien A ver qué tenemos aquí Tenemos un Silvia S15 Vale Aquí tenemos un poco de todo Tenemos también coches GT Pero también tenemos Sedanes y Y deportivos ¿Qué narices hice este día? Es una carrera quizá Hace un montón de tiempo Y no me acuerdo de ella La verdad Pero me gusta lo que sale Sinceramente Tenemos ahí en última posición Un Bounce al Monaro Aquí nos quiere adelantar Un Lotus Spirit V8 Ostras está guapo Este coche también Oye Oye la verdad es que Pegan en una carrera Por eso digo que este coche Estaría bien también En la categoría de De más De supercoches retro Vámonos por aquí El MG este Está confusísimo Ha venido a la carrera Habiendo bebido un poco En fin Aquí tenemos un BMW Creo que es un M5 Si no me equivoco Luego aquí tenemos Un Alfa Romeo 8C Competicione Luego tenemos Un Honda S2000 No sé si será S2000CR Si es el S2000CR Concretamente Luego tenemos Un Ferrari Oye eso está guapo Sinceramente Tenemos un Ferrari 575M Maranello Y en primera posición Tenemos un Nissan 370Z Me gusta esta carrera Me gusta bastante La verdad Eso sí Me está costando Me ha vuelto a adelantar El Honda S2000 A ver si consigo Ahí atajar un poquito En las curvas A ver si lo puedo alcanzar Así Claro me imagino Que será un coche Un poco más ágil Que el mío El Honda S2000 A lo mejor estoy equivocado Pero claro Es un coche Que tendrá menos potencia Pero que será más ligero Y tal Y en primera posición Ha quedado el Ferrari Bueno Ahora el Ferrari Ha quedado adelantado Al 53% de la carrera Más o menos a la mitad Oye Oye pues este coche Está yendo bastante bien Vámonos por aquí Vámonos frenando Vámonos girando Estamos al 62% De la carrera Nos volvemos a acercar Poquito a poco Al número mágico Oye 66 67 68 Y 69% De la carrera Nice Vámonos por aquí A ver Sinceramente Me está gustando este coche Quizás No me esté resultando Tan fácil ganar carreras Con este coche Que con el Con el Corvette C4 Pero podría estar equivocado Oye Y bueno Este coche también Tengo la intención De probarlo En la expansión Hot Wheels Y en la expansión Hot Wheels Pues quizás tunee el coche Bueno ya lo he dicho A lo mejor lo hago así Parecido al Al C5R Y lo intentaré No sé si lo tunearé Por mi cuenta O si lo tunearé en el vídeo Lo iré viendo Lo iré viendo Sobre la marcha Vámonos por aquí Y pues esto Debe ser más o menos La última recta Antes de la meta Digo última recta Hay unas cuantas curvas Pero claro Como no hace falta frenar Última recta Aquí voy pisando fondo Y ya está Tercera carrera Tercera victoria Oye pues espero que os haya gustado Este coche La verdad A mi me gusta bastante El Corvette C5 Es una de las generaciones Que más me gustan Luego tendremos que probar El Corvette C6 A ver que es lo que puede hacer Tengo ganas de probar El Corvette C6 también Y el C7 obviamente Y bueno oye Esto será todo por este vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Pues como siempre Os recomiendo darle a like Suscribiros Compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Sea cuando sea Y chao gente